Una perra murió por maltrato en el marco de una asistencia de la agrupación Huellitas. Esto desembocó en el allanamiento el día viernes pasado en Zona Norte sobre el que venimos informando. Los abogados Marianela Forgia y Matías Franchetti, que representan en esta causa a la organización proteccionista, estuvieron en el programa Agenda de la Mañana para brindar información sobre lo que se viene en materia judicial. Así es, fue en Zona Norte de la ciudad de Cañada de Gómez. El día viernes pasado el mediodía hubo un allanamiento. Esta historia comienza unos días antes, como para comentarte cómo hemos llegado a este allanamiento y como bien decías, con la intervención de la agrupación Huellitas, dado que es la agrupación que ha intervenido cuando dieron aviso de esta perra que se encontraba en un camino rural abandonada. En ese momento, en forma inmediata, también interviene un veterinario para asistir a este animal. La perra fue internada. Pese a todos los intentos, no logró revertir su cuadro. Termina falleciendo el día miércoles. Así que podemos decir que, digamos, lo que culmina con este allanamiento del viernes, comenzó el día 27, domingo 27 en horas de la mañana, cuando esta perra de nombre Olivia, así ha sido bautizada por la agrupación Huellitas, fue encontrada. Mientras tanto, bueno, nosotros también empezamos a intervenir. ¿El domingo? ¿Yo estoy tan perdido? ¿El domingo fue el allanamiento? No, fue el día viernes. Ah, viernes pasó el día viernes. Exactamente. No fue encontrada la perra. Por eso, para llegar al allanamiento del día viernes, esta historia comienza el día domingo anterior, casi una semana antes. Bueno, mientras se le hacían todos los tratamientos necesarios a esta perra y se la asistía en forma permanente, bueno, mientras tanto, dado que nosotros también empezamos a intervenir a solicitud de Huellitas, el mismo día domingo, hemos llevado a cabo una investigación privada, digamos, de parte del voluntariado, de parte nuestra. Yo digo voluntariado y lo pongo entre comillas, no quiero ser, no denosto con la palabra voluntariado, pero digo, en realidad son como los bomberos, digamos, no cobran un sueldo, lo hacen. Exactamente. Todos por militancia, si queremos llamarlo. Es un trabajo diario de todo pulmón, con los muchos o pocos recursos con los que se cuenta. Así que, bueno, con el correr de los días, mientras intentaba salvar la vida de esta perra, bueno, nos pusimos, por supuesto, en campaña como para poder dar con las personas responsables, porque esta perra fue abandonada en un camino rural, oculta en ese camino rural, y es una perra que estaba, entre otras cuestiones, discapacitada, por lo tanto, ni siquiera podía valerse por sí misma. Y, bueno, creo que, en forma milagrosa, tal vez, alguien pasaba por allí y la pudo haber visto. Entonces... Termina muriendo en la veterinaria, la verdad. Exactamente. Puedo preguntar, está bien, hice un trabajo de investigación, dicen que esta perra estaba sufriendo en la vía pública, ¿está bien? No. Esta perra... Entendí eso. No. Por eso, ¿cómo llegan al allanamiento? Claro, entiendo. ¿Cómo llegan a saber que esa perra pertenece a ese lugar allanado? Bien, sin ahondar en detalles que, por ejemplo, no lo podemos decir. No, no, no quiero detalles filiatorios, no, no. Claro, bueno, simplemente, bueno, esta perra no se encontraba en la vía pública, sino dentro de un domicilio. Esta perra estuvo dos semanas antes de ser hallada en este camino rural, dentro del domicilio, donde recibía, y, bueno, pudo darse, digamos, con la visibilización que tuvo el caso de Olivia, pudo lograrse, digamos, cierta información que fue, digamos, traída a la investigación, que a su vez es una investigación que está en curso en la Unidad Fiscal de Cañada de Gómez. Y, en definitiva, pudo saberse dónde vivió Olivia hasta el momento en que fue abandonada y que en ese domicilio no solamente se encontraba Olivia, sino también otros animales más. Ahí está. Quisiera que me cuenten justamente, no sé, ustedes nijan quién responde, porque ahora estas personas allanadas quedaron como depositarias judiciales, me decían ustedes, de estos animales que todavía también han sufrido maltrato. En principio sí, son animales que no estaban en condición, estaban con baja, bajo peso, en desnutrición. Se les recomendó un plan de alimentación por parte del veterinario que hizo el procedimiento y el fiscal Miatello ordenó que se lo encarguen en carácter de depositarios judiciales las personas allanadas. No que se los retiren, si se los retiraron, teníamos un depósito judicial. Nosotros, depósito judicial no me refiero a un galpón, se me refiero a una persona. Sí, sí, sí. Para explicar a la gente. Depositario. Claro, depósito judicial no me refiero a un galpón tirado tirado, sino personas cuidándolo. Pero decidió que, por la información que le dio el veterinario, que se quede en esa casa. Sí, me imagino la gente, huellita, con un plan de alimentación. Con un plan de alimentación. Si vos lo tiré en un galpón al perro. Ustedes representan a huellitas, vamos a decir. No pertenece a una agrupación, a ninguna agrupación. No, pero representan, digo. Exacto, sí. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Digo, para un poco estar todos al tanto, la pregunta es la siguiente. Ahora, ¿esto debiera disparar una causa? Entiendo, ¿esta gente puede llegar a ver una imputativa? No lo sé cómo está el tema judicial. Sí va a ser imputado, las personas fueron fichadas quirógicamente, o sea, se tomó las huellas digitales de las personas. No hay detenido, eso queda claro. No, no hay detenido. ¿Y se sabe cuándo puede ser la audiencia? No hay información, pero calculamos que podría ser el no pronto. No hay detenido por la naturaleza del delito, si bien un delito que para nosotros es grave, para la ley no es tan grave. Por las penas que establece, digamos. ¿Para la ley o para la práctica? Para la ley. Para la ley no es grave, porque hoy, te digo, en la fantasía incluso a veces se hace el chiste, más vale matar un niño y un perro que se hace un humor negro, por supuesto que es humor negro, pero ustedes escucharán esos chistes que parece que tienen más problemas, ¿no? Yo considero que para la ley tenemos, la ley vigente tiene 70 años, sin ningún tipo de modificación, el año 54. Pero yo he visto allanamiento, antes no se veía, cuando uno era chico, cuando ustedes, no, porque ustedes son chicos todavía al lado de este anciano, cuando nosotros éramos niños, qué sé yo, el animal era un objeto prácticamente, y hoy no es así, ¿eh? Y yo no tengo 70 años. No, no, pero, a ver, si bien la ley quedó vieja, 70 años, sin modificaciones, sin nada, hoy en día la justicia, con buen criterio, a nuestro tender, lo tiene como seres sintientes a los animales. Bueno, a eso... No, no, no son más cosas, antes, hasta hace 10, 15 años atrás, era lo mismo, un termo que un perro, un gato... Eso te decía, un objeto propiamente dicho. Exactamente, pero ahora por lo menos, judicialmente, se los toma como seres sintientes, o sea, seres que no tienen voz, pero que tienen sentimientos... Que tienen derechos. Exacto, que tienen derechos. A ver, y para volver un poco a eso, acá uno trata de seguir... Nosotros seguimos mucho el tema, porque hablamos seguido, acá muchas veces terminan quedando en el ojo de la tormenta las organizaciones proteccionistas, donde a veces la ciudadanía espera que sean asistentes, veterinarios, agentes de la justicia, etc., etc., y no ese es el sentido de todas las organizaciones. Y tantas veces hemos asistido a casos de maltrato de animales, no solo con estas organizaciones huellitas, ¿cómo es que en este caso se decide accionar judicialmente y tiene más visibilidad que otros? No lo sé. No, simplemente no es por tomar este caso puntual y otros no, sino que, bueno, simplemente que venimos hablando ya hace un tiempo de... Bueno, como bien vos decís, esas agrupaciones que se ocupan de asistir, de asesorar, de acompañar, de dar una mano, porque hay múltiples situaciones. Hay animales, por supuesto, que necesitan ayuda, pero a veces también hay personas que se encuentran en situaciones complicadas, que necesitan ayuda y buscan alguna agrupación como para que le brinde algún recurso. Y, bueno, a la hora de asesorar, al momento de hacer una denuncia, bueno, por ahí encontraban ciertas limitaciones, porque hay veces que asesoraban para que hagan las denuncias y quedaban allí, o, bueno, simplemente, digamos, abarcan tantas cuestiones, viste, las agrupaciones, el voluntariado, que, bueno, ya venimos hablando hace un tiempo. De hecho, no es el único caso de maltrato en el que estamos trabajando, pero... No, no, yo decía. Sí, era momento de, justamente, como vos decís, accionar y de poder, digamos, desde nuestra profesión hacer, digamos, este trabajo puntual, que también tiene que ver con el asesoramiento, pero algo que, como bien decís, que quizás hace una década atrás no lo podíamos imaginar y ahora que podamos estar hablando de iniciar una acción, de perseguir penalmente, de imputar, de buscar una condena, constituirnos como creyentes, es decir, poder trabajar nosotros dentro de esa causa, a la par del fiscal, sí, algo impensado, también por el hecho de lo que se consideraba hace muchos años atrás a los animales, ahora hay un cambio de paradigma y hay, digamos, un montón de... hay un montón de cambios y un montón de aspectos en los que podemos trabajar y, bueno, considero que, bueno, es momento de avanzar en ese aspecto, digamos, de voluntariado, se ocupará de un montón de cuestiones como siempre, pero nosotros poder hacer este aporte, porque no solamente esto lo podemos trabajar con la agrupación Huellitas, ellos nos han solicitado la intervención para trabajar este caso puntual de Olivia, así como otros, pero, digamos, no es que nosotros trabajamos para esta agrupación, sino que, digamos, ofrecemos para cualquier otra agrupación o cualquier persona de la sociedad en general que pueda llegar a necesitar algún asesoramiento o acompañamiento de ese tipo de cuestiones de caso de maltrato animal. Así que... Está claro, pero está claro, ustedes no son de Huellitas, están representando. La pregunta es si, más si se constituye y van a representar a la querella. Acá también hay un actor que es del municipio, que siempre, en todo lado, en cualquier ciudad del municipio, es un actor responsable por todas estas cuestiones. ¿Qué hay de eso? No, primero, es claro que la querella no es por Huellitas, sino por Olivia, directamente. Representación del animal. Ah, claro, porque es por el animal, en realidad, Huellitas no puede ser el querellante. Podría serlo, pero... No, no, pero no es damnificado directo. No, 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 pero por eso últimamente hay mucha jurisprudencia, que como ser un ser sintiente, sin voz, cualquier particular se puede presentar, abogado particular, representando ser la voz del animal. La voz del animal. El representante, el querellante sería el animal. En este caso, el aquelizante, por una perra, ya entendí. Lo último, el municipio, porque también tiene que dar respuesta, supongo. La verdad que desconozco. No sé cómo es... No, 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 le pregunto yo. Los míos preguntan ustedes como abogados. Ahí no hay un foco de interés en cuanto a si tiene que dar alguna respuesta o no. En este caso será una cuestión privada. Digo, porque el municipio tiene su grado de responsabilidad. Siempre se ha hablado de esto, ¿no? Bueno, de lo que pasa con la salud animal, con el maltrato animal, ¿no? Pasa que el tema del maltrato animal, no quiero que se mezcle el tema de maltrato con otras cuestiones que sí por ahí son, digamos, atinentes al municipio, como por ejemplo la instalación de un sistema de castraciones. ¿No tiene el poder de policía en el municipio en cuanto a si hay un caso de maltrato animal? En realidad cualquier persona que tenga conocimiento de un caso de maltrato animal puede denunciar. De hecho, incitamos a que cualquiera que tenga conocimiento pueda hacer caso. Como cualquier comisión de delito. Exactamente, exactamente. No, me refería a otra cuestión más específica. No, no, puntualmente en casos maltrato considero que no. Ahora lo que falta es que se fije la... Va a haber dos audiencias, uno imagino, la de constitución de creyente y la de audiencia imputativa. Sí, principio fiscal a poder aceptar la constitución de creyente y después se ha ido. No, no, por eso está la audiencia. Sí, con el juez. No sé si habrá, usted cree que puede haber algún motivo de peso para no aceptar. Del fiscal no, pero de la defensa puede ser... Sí, la defensa puede plantear. Pero de parte del fiscal no. Si puedo cerrar que la gente instale a la gente que casos de maltrato se animen a denunciar en las comisarías, con el centro territorial de denuncia que queda por calle 7 de octubre a través de la oficina de empleo del municipio. Que tranquilamente lo vayan y denuncien en cualquier caso de maltrato.